Atención mamás, ¿cómo fortalecer el sistema inmunológico durante la lactancia? A lo largo de la gestación y la lactancia, el niño extrae de su madre vitaminas, minerales y demás elementos que necesita para crecer sano. Para que este alimento posea los nutrientes necesarios, la madre debe estar atenta al estado de su sistema inmune. Algunos de los consejos para reforzar el sistema inmunológico de la mamá son Aumentar las medidas de higiene Controlar con su médico el calendario de vacunación durante el embarazo y el amamantamiento Respetar las indicaciones del médico acerca de lo que puede o no puede comer o beber en el periodo de lactancia Evitar comer carnes crudas o poco cocidas Realizar actividad física El deporte no solo es bueno para que la madre controle su peso y se mantenga sana Sino que además ayuda a reforzar el sistema inmune Respetar el tiempo de descanso Las gestantes y mamás recientes suelen tener más necesidades de descansar Y por ello deben darle a su cuerpo una pausa cuando lo pida No, 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 no ¡Gracias!